Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Katherine Hernández. Esto es un avance informativo. Conectamos de inmediato con señal en directo. Conectamos de inmediato con señal en directo. Conectamos de inmediato con señal en directo. Por el excelentísimo presidente constitucional de la República Dominicana, señor Luis Abinader. Señor Limber Cruz, ministro de Agricultura. Señor Guillermo García, director del Instituto Agrario Dominicano y AD. Señor Iván Hernández, director del Instituto de Estabilización de Precios y Nespre. Señor Efraín Toribio, presidente del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA. Señor Emilio Galván, director ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA. Señor Eric Rivero, asesor agropecuario del Poder Ejecutivo. Señor Miguel Laureano Nova, director general de Conaleche. Señor Juan Rosario, administrador del Banco Agrícola, subadministrador del Banco Agrícola. Muchísimas gracias, señor Juan Rosario, por acompañarnos también. También saludamos al señor Luis Sánchez Falete, subdirector de Ganadería. Demás servidores de la Nación que nos acompañan en esta mañana, invitados especiales, representantes de la prensa nacional. Señoras y señores, muy buenos días a todos. Iniciamos esta rueda de prensa con palabras a cargo del señor Limber Cruz, ministro de Agricultura. Excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader. Distinguidos miembros del Gabinete Agropecuario, amigos de la prensa. Buenos días a todos. El gobierno de la República Dominicana y el Ministerio de Agricultura quieren anunciarle al país que debido al apoyo que le hemos ofrecido a los sectores productivos en la República Dominicana, apoyo como el ofrecimiento de semillas mejoradas, preparación de tierra, financiamiento, comercialización y asistencia técnica, entre otros, hemos logrado cosechas récord en los principales productos de la canasta familiar. El arroz, primer producto de consumo de la canasta familiar, hoy, 3 de noviembre, tenemos 6.8 millones de quintales en inventario. Eso significa que comparado con el 3 de noviembre del año pasado, cuando teníamos 4.6, hoy tenemos 2.2 millones de quintales adicionales para un crecimiento de un 47%. Plátano, segundo producto de consumo de la canasta familiar, 300 millones de unidades en solo un año. Eso significa, señor presidente, casi un millón de unidades diarias adicionales a lo que teníamos hace apenas un año. Papa, 200.000 quintales más que el año pasado. Vegetales, sobre todo de invernaderos. El promedio era de 12.5 millones de libras por mes. Hoy tenemos 20.5 millones de libras por mes para un incremento de un 64%. Pollo. 16.5 millones de unidades que ofertábamos todos los meses. Nosotros lo hemos incrementado en 18.3 millones de unidades. Y para Navidad lo hemos incrementado en casi un 40% porque sobrepasarán los 25 millones de unidades de pollo. Señoras y señores, la incógnita del país es el tema de los cerdos, que también se consume mucho en la época navideña. Hoy, debido al arduo trabajo y al apoyo que hemos recibido del Presidente de la República, tenemos la fiebre porcina controlada. Lo que quiere decir que garantizamos y tenemos en granja y ignorado y congelado la cantidad suficiente para enfrentar la demanda que nos avecina. Pueblo dominicano, hoy, con los números, las cifras y los gráficos que presentamos aquí, podemos decirle al país que la alimentación, que la comida para diciembre, Navidad y Año Nuevo, está garantizada. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias al Ministro Lindbergh Cruz por sus palabras. Gracias por estos datos tan importantes para compartir con la prensa nacional que sabemos que de manera oportuna multiplicará todas estas informaciones. La pregunta es esta. ¿Cómo el Gobierno de la República Dominicana hace frente a esta situación internacional que afecta a la República Dominicana porque está afectando a todos los países del mundo? Por eso, queremos recibir las palabras del excelentísimo Presidente Constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader. Bueno, muchas gracias, Ministro Lindbergh Cruz, Guillermo García, Director del IAD, Iván Hernández, Inés Pérez, Fraínto Oribio, Presidente del Fondo Especial del FEDA, Emilio Galván, Director Ejecutivo, Erick Rivero, Asesor Agropecuario, Miguel Laureano Nova, Director General de Conaleche y Luis Sánchez Falete, Subdirector de Ganadería. Los demás funcionarios que nos acompañan, amigos de la prensa. Señoras y señores, como todos ustedes saben, el mundo está sufriendo una serie de tensiones post-pandemia que están afectando a numerosos aspectos de la actividad económica global. Entre estos, escasez de materias primas, problemas de suministros, alza de precios y problemas en los mercados energéticos. Hay una verdadera distorsión en términos económicos en los suministros, la caretía de las materias primas. Estos son problemas urgentes que requieren de actuaciones coordinadas, efectivas, pero sobre todo rápidas. Además, estoy muy consciente de que estos temas son de máxima importancia para la vida de miles de familias dominicanas. Y muy especialmente, en el caso de la República Dominicana, que somos una economía abierta. ¿Qué significa una economía abierta? Que dependemos mucho más que otros países del comercio exterior. Otros países como Brasil, como Argentina, como Colombia, pues tienen producción, debido a su cantidad de territorio, debido a la diversidad de su clima, pueden producir prácticamente todos los productos. Nosotros no. Estamos limitados y el impacto en el comercio exterior, para nosotros es bastante fuerte. Y hoy el precio de la canasta básica es nuestro problema principal. Y conociendo todos los factores externos que producen este problema, el gobierno está obligado a poner en marcha cuántas medidas exija la situación. Y así se lo he pedido a todos los sectores implicados y he demandado de soluciones factibles y aplicables desde ya. Y esa es la razón por la cual convocamos hoy. Para informar de cómo estamos resolviendo esos problemas que enfrentamos, como es el alza en el precio de los fertilizantes. Y obviamente, si hay alza en el precio de los fertilizantes, eso impacta entonces a todos los productos agropecuarios. Amigas y amigos, La mayoría de los precios de los fertilizantes se han disparado en el 2021. En particular, los fosfatos y la urea, impulsados por una fuerte demanda y también mayores costos de los insumos. Se proyecta que los precios de los fertilizantes seguirán aumentando durante el resto del 2021, producto de la fuerte demanda en las regiones agrícolas claves que se mantendrán por algunos meses más, como las fuerzas impulsoras detrás de los altos precios de los fertilizantes. También, la mayor cantidad de superficie de cultivos y las tasas de aplicación de nutrientes aumentan la demanda y por consiguiente, presiona y sube los precios. Pero estos no son los únicos factores. Los precios de los fertilizantes también se han visto reforzados por los mayores costos de los insumos. Los costos de las materias primas de fosfatos, en particular el azufre y el amoníaco, han aumentado drásticamente debido a la limitación de los suministros, producto de las restricciones de las refinerías como consecuencia del COVID-19. Los costos de las materias primas de la urea también han aumentado, incluidos los precios del gas natural de donde proviene, que aumentaron a principios del 2021 debido al clima inusualmente frío. El mercado de fertilizantes se ha visto también muy afectado este año debido al clima extremo, las cierres de plantas, las sanciones y el aumento de los costos de la energía en Europa y China, que está por los cielos, empujando los precios más allá de los niveles que los comerciantes y agricultores no habían visto desde la crisis financiera mundial. Esta es la situación. Este es el análisis. Pero ahora le toca al gobierno dominicano poner una solución. Y esa es la razón por la que hoy podemos anunciar las medidas que vamos a poner en marcha para mitigar esta alza, mantener los equilibrios y salvaguardar la economía dominicana y familiar apoyando al productor agrícola. En este sentido, les anuncio, después de consultas y acuerdos con los productores de fertilizantes, con, obviamente, todo el sector agrícola, liderado por el Ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, anuncio hoy la creación de un fondo de aproximadamente 1.600 millones de pesos. Aproximadamente, esto puede variar dependiendo del precio de los fertilizantes, para subsidiar el precio de los principales fertilizantes utilizados en nuestro país. De esta manera, no vamos a permitir que en los próximos meses esos fertilizantes puedan aumentar y los productores agrícolas puedan seguir produciendo a los precios preestablecidos. De esta manera, garantizamos la estabilidad de sus precios a los niveles de septiembre del 2021. No importa cuánto aumente, lo garantizamos a los precios del 2021. Esto es la política por y para la gente, para el servicio de sus necesidades, de las necesidades actuales que requiere la recuperación económica. Y por eso, desde la tasa cero cuando empezamos el gobierno, todas las otras medidas que hacemos reuniéndonos semanalmente en un gabinete agropecuario, es que hemos logrado ese incremento de la producción agropecuaria en los momentos más difíciles. Hemos logrado. Y por eso, les puedo decir que para los próximos meses y especialmente en diciembre, en todos los productos, la seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada. Los esfuerzos para apuntalar esta recuperación económica que estamos viviendo tienen que ser compartidos. Y por eso es que el gobierno hoy actúa. Porque deben de ser compartidos y acordados con todos los sectores. Y es por eso que eso tiene que ser y ha sido un esfuerzo colectivo. Colectivo. Por eso, esta y todas las medidas que tomemos afectan a toda la economía dominicana. lo afecta de manera transversal, así de manera multidireccional y consiguiendo el mejor impacto posible. Como gobierno, hemos asumido y apelado el espíritu de sacrificio de todos los sectores de la población y para enfrentar juntos los efectos de las alzas de precios que han llevado a los niveles de inflación más alto en décadas en todos los países del mundo. Los dominicanos ya han hecho su parte y ahora le toca al gobierno continuar haciendo la suya. Como ustedes saben, hemos asumido miles de millones de pesos en subsidios de los hidrocarburos. hoy por primera vez el precio de los hidrocarburos líquidos no solamente es mucho más barato que en Europa sino que también en muchos estados de los Estados Unidos. Hemos hecho todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano para garantizar la estabilidad y la seguridad en unos momentos tan complejos. Aquí hay un gobierno decidido a cambiarlo todo y a trabajar sin descanso para que todos salgamos ganando. No vamos a descansar, no vamos a parar ni un minuto hasta conseguir una salida justa de esta crisis y garantizando que nadie sufra sus efectos de manera desproporcionada e injusta. Juntos y con el empuje necesario vamos a poner solución a todos los problemas del país, a los pasados, a los actuales y el pueblo dominicano puede tener la confianza como lo ha vivido, no importa la crisis que se nos presente, nosotros estaremos ahí para resolverla. Muchas gracias a todos y a todos a todos y a todas y que Dios bendiga a nuestro pueblo. ¿Damos para preguntas? Comenzamos aquí. Joan Vargas, Pedro... Buenos días, presidente. Joan Vargas. Tal y como salió en nuestra página principal, señalamos sobre los informes de inteligencia que dan cuenta del avance de las bandas armadas hasta Juana Mendes y esto podría afectar la cadena de distribución del comercio y la empleo de la humanidad entre Juana Mendes y Dajabón. ¿Cómo planea el gobierno contrarrestar esto? Y también si el gobierno ha recibido alguna respuesta sobre el llamado a la comunidad internacional para buscarle soluciones a Haití. Miren, muy próximamente yo voy a tener una rueda de prensa sobre el tema haitiano, donde vamos a hablar extensamente sobre ese tema. Realmente no se nos afecta el suministro de materiales por Haití porque es muy poco lo que nosotros o prácticamente nada lo que importamos desde Haití. Sí puede afectar a empresas de zonas francas en términos de personal, pero ellos buscarán también la forma de poder mitigar esos problemas. mi responsabilidad es proteger la seguridad del pueblo dominicano y la frontera está segura y vamos a garantizar de que siga así hemos incrementado en más de 3.500 hombres en la seguridad de la frontera. tenemos todos los servicios de inteligencia trabajando en ese sentido y seguiremos tomando las medidas para garantizar la integridad de nuestra frontera, de nuestro territorio y que el país no se afecte por la inestabilidad de la República de Haití. Buenos días señor presidente. Franklin Guerrero DN Digital Multimedias. de qué manera se va a implementar el subsidio al precio de los fertilizantes que han ido subiendo y por otra parte Haití es uno de nuestros primeros mercados a nivel mundial desde el punto de vista de la adquisición de productos agrícolas, ferreteros, metalúrgicos, agua, cloro, de qué manera esos productores y esos exportadores de ese material hacia Haití van a poder compensar desde el punto de vista económico el equilibrio del mercado cuando está interrumpido el paso República Dominicana y Haití. La primera pregunta yo voy a dejar que el INVER la responda porque ya hemos hecho acuerdos con las principales industrias de fertilizantes. En la primera pregunta Franklin te puedo decir que Haití es uno de nuestros principales socios de exportación tiene unos sistemas de distribución muy especiales y esos sistemas de distribución continuarán trabajando según los importadores haitianos y ellos sabrán ya cómo trabajar internamente en su país y yo he estado trabajando para que durante mucho tiempo abrir los mercados cuando sea necesario en el caso del comercio al detalle en los otros casos pues ellos cada exportador con el apoyo limitado que podemos tener nosotros hasta nuestra frontera lo van a tener pero si hay una decisión entre comercio y seguridad la seguridad va primero presidente saludo Pedro Castro periódico nacional con Franklin con relación al al subsidio al a los fertilizantes es un aporte directo que el presidente está haciendo a los productores nosotros lo que hicimos fue una evaluación a los productores de fertilizantes para que en la medida que el consumidor llámense los productores del campo vayan a los centros de distribución puedan comprar el abono a los mismos precios que existían en septiembre o sea ellos no van a tener que pagar el precio que hoy está en el mercado sino el precio viejo y eso significa un aporte de mil seiscientos millones de pesos exactamente como dice el Inver le estamos directo a los productores de fertilizantes entonces a los precios como dice previo a septiembre del 21 obviamente hay unos sectores especiales como es el caso de la caña de azúcar que son los ingenios que ellos tienen que pagar sus aumentos porque eso no es parte de eso va a los productores principalmente a las grandes y productos de la canasta básica que ustedes la conocen y se llegó a ese acuerdo y quiero felicitar y debemos felicitar la actitud sensata de los productores de las industrias de fertilizantes que incluso de este aumento ellos han asumido también parte y han trabajado de la mano con nosotros en ese sentido por eso quiero felicitar Pedro Castro periódico nacional queremos saber ya que el ministro de agricultura habló de varios rubros la inversión general en cuanto a la producción agrícola que se ha hecho a la fecha eso es uno dos para cuando el gobierno central contempla otorgar la regalía pascual y cuál es el monto que podría ascender y tres cuál es la explicación que da el gobierno al asunto de los estudiantes haitianos que han pedido una reconsideración a la disposición de la suspensión del visado de lo que están estudiando aquí muchas gracias con relación a los recursos todo el presupuesto de agricultura fuera de nómina de unos 17 mil millones de pesos van todo al campo ahí no se queda un solo centavo ¿en qué se invierte? en apoyo a arado de tierra semillas mejoradas en caminos vecinales entre otras otras actividades esa es la cantidad ahora usted tiene que saber hay un financiamiento que es importante señalar que en el primer gobierno del presidente Luis Abinader se prestaron 25 mil millones de pesos a los sectores productivos 8 mil más que lo que era normal en periodos anteriores de 17 mil millones pasamos a 25 mil millones el banco agrícola en el primer año el banco agrícola y de eso 5 mil fueron a tasa cero que se convirtieron en 7 mil 300 millones con el proceso de recuperación que lo fuimos prestando a la misma tasa eso es un dato muy importante porque significa un incremento de un 47% en el financiamiento al campo ahora bien usted tiene que saber que eso es lo que pasa por el ministerio de agricultura esa inversión que yo le dije de 17 mil millones pero recuerde que los productores también hacen grandes inversiones en el campo de parte de ellos porque no todo se lo da el gobierno entonces eso hay que multiplicarlo por 10 la cantidad ok pero lo más importante reiterando lo que dice Limber es el aumento en el financiamiento que hemos invertido unos casi 9 mil millones de pesos más en financiamiento que lo que se invirtió el año anterior y eso es parte del resultado que tenemos de un aumento significativo en la producción de todos los rubros agrícolas y ahora y aún teniendo el caso de que también con el FEDA ahora le vamos a dar unos y la reorganización que ha tenido le vamos a dar unos fondos especiales para repoblar especialmente a los pequeños productores tanto en el sector avícola en el sector ganadero en el sector también agrícola y especialmente con especial atención para el sur del país para el sur del país donde se necesita impulsar especialmente la producción avícola es importante agregar en las inversiones que se están haciendo lo que ha hecho el gobierno en términos de comercialización muy importante ustedes saben que la sobreproducción de plátano que hay en el país el gobierno está comprando el plátano a cuatro pesos en el campo y vendiéndolo a pesos van decenas de millones de pesos solamente en ese rubro sucedió con el pollo también hicimos grandes inversiones para mitigar el alza de los precios de los commodities que son importados de otro país eso 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 es importante la inversión que se ha hecho en el campo en la comercialización también y si usted compara compara por internet el tema de los precios de pollo de carne en comparación con otros países yo le invito a que lo haga para que vea las enormes medidas que hemos tomado nosotros aún siendo nosotros como dije anteriormente una economía con un muy abierta que significa que tiene un gran impacto del comercio en relación con con el tema yo le les reitero que voy a hablar extensamente sobre ese tema en los próximos días solo decirle que no está que todos los estudiantes haitianos que están aquí en el país no cambian su estatus continúan su estatus y no van a tener ningún problema aquí lo que se está diciendo es que no va a haber una renovación automática y que tenemos que chequearlo porque yo tengo que proteger a este país y chequear de que aquí no entre nadie de bandas ni de que estén ligados a otros sectores camuflajeados las facilidades que se le dieron a esos estudiantes se lo dio este gobierno y lo que estamos diciendo es que no va a ser automático que se va a tener que chequear en cada caso porque si allá no chequean ni tienen ni tienen ningún sistema aquí si tenemos que hacerlo porque esta es una sociedad organizada buenos días señor presidente y es sí buenos días señor presidente autoridades del sector agropecuario Carolina Lorenzo del cambio informativo punto com punto de presidente la ciudad dominicana puede esperar que para diciembre los productos de la canasta familiar bajen un poco de precio a propósito de este subsidio subsidio que ustedes están anunciando el día de hoy y al ministro de de Inespre al director de Inespre que si esta gran producción del que habla el ministro de de agricultura se va a reflejar en la venta que lleva Inespre a bajos precios en los mercados que posee gracias mira es importante la esperanza es que en el peor de los casos no suban porque o sea vamos a hablar claro y con y con transparencia primero que no haya escasez como lo están viendo en otros países y segundo que no suban de precio porque están subiendo subieron los fertilizantes y ojalá que bajen esa es la realidad pero lo que yo le garantizo hoy es que va a haber seguridad alimentaria y van a haber todos los productos de en en los supermercados y no va a haber escasez para eso nos hemos reunido con todos los sectores de comercio con los sectores industriales con los productores en todas estas semanas y también con el acuerdo como mencionamos que hemos llegado para que no aumenten los fertilizantes recuerda que esos fertilizantes que se utilizan ahora si son de ciclo corto el más rápido de ciclo corto estará en 3 o 4 meses y los otros estarán en 5 meses o sea que esto va a ayudar también a la producción del todo el año 2022 previo a que hable Iván quiero decirte que Inespre ha retomado su función que no tenía hace más de una década que es de influir en los precios y de ser como su nombre bien lo indica instituto nacional de estabilizar de precios le compramos a los productores a 4 pesos para mantener su costo sin embargo le vendemos al consumidor a 1 peso para nivelar la canasta la canasta básica eso es lo que está haciendo Inespre lo seguirá haciendo e Iván le puede explicar detalles buen día señor presidente buen día amigos del gabinete agropecuario buen día amigos de la prensa Carolina te quiero informar que sí que ya lo estamos haciendo como bien decía el ministro de agricultura y el señor presidente hemos invertido en el programa solamente de plátanos 90 millones de pesos adicionales para garantizar que los productores no se le quede ese plátano en el campo se lo estamos comprando a un precio que es justo para ellos que ganan dinero y a la vez lo estamos repartiendo en toda la población ya vamos por 16 millones de unidades de plátano a ese precio a 1 peso el programa va a seguir así lo hemos hecho con otros rubros como la cebolla hoy día ya tenemos 54 mercados de productores abiertos semanalmente en toda la geografía nacional seguimos con el programa de bodegas móviles hoy me lleno de orgullo de decir que hemos estado en todas las provincias de la geografía nacional desde Pedernales hasta Yuma hasta Dajabón Montecristi donde cubrimos toda la geografía los 158 municipios están siendo impactados hoy mismo se está abriendo un mercado de productores en Niguas que también hacía falta en la provincia de San Cristóbal es decir que seguimos trabajando día a día por instrucciones y con el apoyo del señor presidente para cubrir toda la geografía nacional y que a esa población tengan una alternativa de productos a precio razonable y que los productores no tengan el problema que después de que tienen meses o años sudando para tener su producción se les quede en el campo así que gracias última pregunta saludo señor presidente dos preguntas me gustaría saber si eso es trampa te la permito las dos las dos bueno Nitzel Rodríguez de Telenoticias Canal 11 señor presidente la primera pregunta es si ha habido algún acercamiento por parte de las autoridades haitiana y si usted contempla algún tipo de reunión si es posible con las autoridades de ese vecino país y la segunda pregunta es el gobierno de los Estados Unidos ya ha autorizado lo que es la vacuna Pfizer para niños a partir de los cinco años de edad si usted contempla esa posibilidad acá en el país muchas gracias sobre su última pregunta el gabinete de salud si tú sabes que eso fue recientemente eso apenas hace unos tres o cuatro días el gabinete de salud si está estudiando esa esa posibilidad y espero que en los próximos días pues ellos se comuniquen ya públicamente sobre ese tema el primer ministro Henry se comunicó por las vías diplomáticas informando que él quiere mantener las mejores relaciones con la República Dominicana y nosotros también quiere comunicarse conmigo en su momento nos comunicaremos en ese sentido el el primer ministro Henry siempre ha sido desde que tomó el poder ha tenido esa comunicación cuando nosotros le enviamos las ayudas por el terremoto él nos llamó agradecernos de manera muy gentil y muy consecuente y nos comunicaremos con el primer ministro Henry en su momento pero él ayer se acercó por las vías diplomáticas a decir que quería mantener y que no estaba de acuerdo con ninguna comunicación que fuese imprudente en ese sentido muchísimas gracias a todos los presentes por ser parte de esta rueda de prensa en la cual hemos compartido las medidas para mitigar las alzas internacionales de los precios de los fertilizantes y por supuesto cómo afectaría la producción nacional del sector agrícola gracias nuevamente muchísimas gracias a todos que pasen feliz día esta fue una información de último minuto gracias a ustedes por mantenerse en sintonía de cdn canal 37 y recuerde ampliarla en nuestro sitio en internet www.cdn.com.deo regresamos a la programación habitual de cdn